Y ahora sí, el momento de observar las imágenes del compromiso entre Atlético Azcazú y el Atlético Pascana. Es un partido que se resolvió en el segundo tiempo, ¿no? En una rafa de 13 minutos, el visitante convirtió cuatro goles, o mejor dicho, tres goles. Llevó a cuatro la diferencia y fue más que suficiente, ¿no? Sí, buen trabajo de los hombres en ofensiva, ¿no? Sí. Digo... Sí, fue un equipo práctico el Atlético Pascana, ¿no? Digo, me parece que se defendió bien y aprovechó las ventajas que dio Atlético Azcazú y en la ofensiva para terminar maquillando ese resultado realmente abultado, ¿no? Bueno, a ver, en el equipo visitante, la pregunta entre la semana era qué función iba a cumplir Juárez, Didier Juárez, que no había podido jugar en la final de ida. Sí. Y creo que lo hizo muy bien ayer en la final de vuelta. Fue un enganche definido, ¿no? Digo, me parece que eso está claro. Pero en Atlético Azcazú y las ausencias que hacíamos referenciantes, Lucas Agorretti, Matías Volpato, jugadores ambos ausentes por lesiones. Y entonces Calegari fue a tratar de armar el mismo equipo que venía jugando, pero con Elías Grueta en el arco. Volvió a jugar Boaglio de Zahiro. Le costó muchísimo. No creo que ahí estuvo una de las ventajas que dio el conjunto Palomero. No por la producción individual de Germán, sino porque me parece a espalda de Vélez no terminaba de cerrarle bien, ¿no? Y allí se movió Juárez y fue bastante productivo. Claro. Y más después, cuando va a buscar el partido, termina armando la línea de tres, ¿no? Sí, ahí ya está. Ahí ya quedó un equipo bastante descompensado. Se sintió mucho. Me parece que se notó por ahí esa falta de, no te digo oficio, pero sí experiencia en el puesto, ¿no? Sí, me parece que, insisto, la final premio, el equipo que mejor hizo las cosas en esta llave, que es el Atlético Pascanas, que, insisto, fue muy práctico, ¿no? Un equipo sin demasiadas luces, pero imposible adentrarle. Vamos a ver que Atlético Azul y Salo, pero otra parada, que si no estuvo muy fino, el conjunto Rubén Cuello no le entró el elenco Palomero. Y después, ya saben, lo que hace al frente ofensivo fue bastante eficaz. Bueno, parte de la recepción que decíamos se presentaba, la bandera de la Federación Cordesa de Fútbol, la bandera del club Atlético Azul y los dos ausentes, que hacemos referencia a la Gorretti y Valpato, el ingreso de las autoridades, con Jonathan Rodríguez Leiri, el árbitro en la cabeza, con Atlético Azul y Atlético Pascanas saliendo de manera junta, ¿no? A la europea. Claro, para el recibimiento de las dos hinchadas, realmente excelente, extraordinario allí el recibimiento para el Atlético Azul. Drueta en el arco, Palomero, Brower, Olmos, la presencia de Benítez, de Boaglio en la línea defensiva, Vélez de 5, Oga y Lázaro para completar el mediocampo, Arguello, Cañas y 40 en la ofensiva, ¿no? La caricia de Lázaro, Drueta, en esa imagen, digo, es entendiendo un tipo de experiencia ante un arquero que venía siendo suplente, es como decir, dale, tranquilo, que disfrutá de esta final, ¿no? Parecía solo decirle con ese gesto. Bazano en el arco de Atlético Pascana, Rabia, Lacer, Bomone y Pereira, Zapey, Bustamante por derecha, Insúdo por izquierda, Juárez, Reche y De Petris. El acto inaugural contemplaba también el izamiento de las banderas y las estrofas del himno nacional argentino, no en la versión moderna, en la versión para cancha, sino el himno largo, ¿no? Y ahí estuvieron todos los protagonistas también respetuosamente cantando las mismas, un momento bastante emotivo en el inicio de este compromiso. Pero después se puso a rodar la pelota y vemos el trabajo de nuestras cámaras con Germán Lanfranco en la cámara principal, con Oscar Balfredo desde el campo de juego. La primera llegada para el Atlético Acá, un tiro libre de Lázaro, conecta a Leonardo Olmos, ahí la vamos a ver, bueno, una de las tantes que va a ganar Atlético Acá, Subi, en el área de enfrente, se la encuentra Olmos, ¿no? Que termina conectando con su pie izquierdo. Sí, lo sorprende, quizás era para darle de cabeza a Marco. Claro, claro, me parece que lo sorprende. Aquí también, el llegado por el lado del Atlético Pascana. Ganaba Bomone, que va a ser después el autor del gol, pero también ganaba, ¿no? Digo, habían comenzado ganando en las áreas de enfrente, en las pelotas paradas, tanto el conjunto local como el elenco visitante. Iba a llegar esta jugada con Oga, el cabezazo de 40, lo cruzaba con lo justo el capitán Sergio Rabia para enviar esa pelota al córner. Calegari quedaba allí algunas indicaciones. Y después, esta buena jugada que incluye el taco de Insúa para habilitarlo a Bustamante, pero el cierre con lo justo de Boaglio enviando la pelota al córner. Otra de solo, Benítez en este caso, pero no pudo conectar. Querían sacar ventaja de arriba y me parece que Pascana lo quiso hacer también en el primer compromiso, en la ida, porque se excedió por arriba y acá estoy viendo que en las primeras jugadas era todo centro al área. La más clara en ese arranque del partido fue esta, centro de Bustamante, aparición de Petri, la pelota termina dando en el travesaño, chance clarita, pedía más atención Calegari y sus defensores. Entonces, me parece que era la primera jugada elaborada, ¿no? En esta final estamos hablando de los 16 minutos 30. Claro, no sé si le molestaba más que lo desbordaran por derecha a su equipo o que entre un jugador solo y que gane por el medio, ¿no? Como vamos a ver desde, por supuesto, la cámara de abajo también. Ahí vemos, ¿no? El centro y después anticipando a los centrales era muy clarita. Va a llegar la respuesta a esa acción, digo, de un partido que tenía dinámica, que tenía ida y vuelta, que por ahí esta era la chance más clara que había tenido en este momento, pero donde ninguno especulaba absolutamente nada, una acción en la que Lázaro va a terminar probando en el remate, rosa en el defensor, rosa en láser y termina en la mano de Bazano. Probaba de Petri en media distancia, ahora tapaba a Dureta y va a llegar el gol. 23 minutos, el córner le queda a Federico de Petri, latigazo, remata, pega en el poste izquierdo y aparece solo Bomone por el medio para conectar a la red. 23 minutos, nada de responsabilidad para el arquero en este caso, el gol del zaguero visitante para abrir el mercado. Y qué raro el pique de la pelota, ¿no? Porque mirá ahí en el palo, justo le cae servida al delantero, muy poca fortuna. En esta, para el atlético Ascazubi era la apertura del marcador y por supuesto el festejo, ¿no? De la presidibilidad visitante. Lo vemos ahí abajo. Allí viene el centro, la alcaldesa Pellizcar, allí un jugador de Ascazubi, bien también por el 9 que retrocede varios metros para buscarlo, se da vuelta, palo y gol. Bueno, 23 minutos, 1 a 0, lo obligaba a salir a buscar al atlético Ascazubi, ¿no? Con la desventaja, como si hubiese perdido en la ida, por la mínima tenía que remontar un gol hasta ese momento. Y en la jugada siguiente, Ovalo habilita a Arguello, Arguello mete un remate media vuelta y todo atlético Ascazubi se queda protestando penal por una supuesta mano. No la agarramos bien en la jugada muy rápida, ¿no? Ni en la cámara principal de arriba, ni en la cámara de abajo, pero es como que el jugador del Atlético Paz Canas hace un gesto, ¿no? De subir las dos manos, pero bueno, quedará para la discusión. Es mano. Sí. Para mí era penal. Para mí el árbitro no lo ve. Muy protestado. Para mí esa jugada. Va a cubrirse, pero con las manos adelante, ¿no? No es que le intenta sacar el cuarto. Para mí el que tiene de frente la versión es el asistente. Para mí el árbitro está etapa. Sí, es más del asistente de aquel lado. Claro, nosotros en la transmisión planteamos el poder pegado en la panza, pero después vemos que estaban los dos brazos a la altura de la panza. Claro. Digamos, ¿no? Me parece que lo protestó muchísimo, muchísimo Calegari a ese jugador porque, claro, le hubiese dado el imposible empate en ese momento del partido. Después volvió a llegar diez minutos más tarde el partido entró en una meseta con este cabezazo del mago Sergio Oa que se fue muy cerca, ¿no? Lo aprovechó con jugadas el Atlético Ascazubi en esos primeros. Porque vemos que ganaba de arriba, ¿no? Pero digo, en ese trámite del juego que por ahí... Por abajo no le podía entrar. Claro. Digo, estaba tan bien parado Atlético Pajara que solo le entraba con cero. Exactamente. Donde era superior, digamos, ganaba de arriba pero no podía ser definitivo. Había sido molestado Reches, Pereira, llegaba el turno para el Ásaro. ¿Lo toca el Ásaro en esta acción? A mí me queda alguna duda. Lo protestó también. Pero bueno, después el cabezazo de Insudo que se iba por arriba el travesaño. Iban al descanso. Buen arbitraje de Rodríguez, salvo esa acción que, insisto, la seguía protestando el conjunto palómero. Perdí uno a cero. Pero bueno, ¿cuántas veces logró revertir en el pica huero una situación Atlético Ascazubi? Todavía había optimismo, todavía había confianza. Pero bueno, no iba a durar demasiado esa confianza. En los primeros 10 minutos va a tener toda la determinación Atlético Ascazubi para salir a buscarlo, pero van a faltar las situaciones claras, ¿no? Digo, salvo este en el que lo obliga a Basano a salir con los puños, no hubo mucha más llegada. Solo tenía la pelota Atlético Ascazubi, pero no lograba sacarle provecho a esa tenencia. Y busca el primer cambio el entrenador. ¿A quién manda la cancha? A Federico Zoy. En lugar de Bruno Cuaranta, que no venía teniendo un buen partido. Pero bueno, no logró sacar ventaja de ese cambio porque apenas se hizo, llegó el gol del Atlético Pacana, previamente este cabezazo de Nicolás Cañas. Ahí va la variante que hacía referencia. Bueno, allí va a salir el jugador del Atlético Ascazubi. Lo de Cuaranta, usted recién decía, se ilusionaba. El primer partido contra Pose fue la ilusión de Ascazubi. Lo arrancó perdiendo y después lo da vuelta. Y bueno, después llega esta jugada para el conjunto del Atlético Pacana. Mirá Juárez, estaba ahí. Lo deja desagrado al Magoga. La tira hacia un costado con Depetri. Depetri le mete el medio, el mismo que le había iniciado. Que Juárez va, la termina. Muy buen gol por la acción colectiva del número 10. Tremenda jugada. Buena participación también de Depetri, que había participado con el remate en el poste en el primero de los tantos. Mirá qué bien que la hace. No le quiere hacer fútbol, pero es una mala salida del Atlético Ascazubi. Ahí lo tenía que cortar, ¿no? Porque agarra a su equipo saliendo mal parado. Hizo lo que quiso Juárez y después fue y terminó definiendo la jugada. Y en el momento del pase, mira para otro lado. Hace todo bien. Para el delirio del público del Atlético Pacana. Gol clave para mí es el gol que liquida la serie. Independientemente de que después vinieran otros dos goles más. Pero fíjate también en el movimiento de Depetriz. Moverse por atrás de los defensores para meter ese pase en profundidad. Lo ganaba Pascana 2 a 0. Gran gol del 10. Gran gol de Juárez. A la estatura de alguien que lleva ese número de la camiseta. El 2 a 0. Y un cambio más para el conjunto palomero. Ingresaba Nahuel Gómez. Se retiraba Leonardo Gómez. Me parece ya un Atlético Ascazubi golpeado. Que sin embargo va a tener dos chances claras. Ahí ya se armó la línea de 3, ¿no? Esta es la primera. Sí, el remate de Nicolás Arguello. Jugada clave. Porque si Arguello descontaba en este momento el partido. Lo volvía a meter al Atlético Ascazubi en juego. Pero bueno, no pudo con Bazzano. No, se empieza a cerrar un poco el remate, ¿no? A buscar más la posición del arquero. Era buena. Ahí ganando Arguello. Pero el arquero decía que no. Y después ahí nomás va a tener una chance más para descontar. Y lo va a hacer a través de Sergio Oga. En esta jugada Oga con Lázaro. Lázaro que busca el centro al área. Le quedaba con lo justo ahí a Cañas. Llegaba el cierre. Y vuelve a aparecer Oga por atrás de todo. El remate termina moviendo la red. Pero del costado que no vale. Necesitaba el descuento el equipo de Atlético Ascazubi. Para cortar distancia. Y tratar de buscar un gol que lo lleve a los penales. Se lamentaban, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. Mirá al doctor. No podía creer. No, no. Estaba. Se agarraba la cara. Faltaban cuánto. 20 o 25 minutos en esa jugada. Sí, claro. 25 minutos más de división. Y después llega esta jugada. Un Atlético Ascazubi totalmente descompensado. Grueta que no sale bien. Boalio que no lo puede cerrar. Queda en el mano a mano con Depetris. Y el hombre que había actuado de manera positiva. Pero no había convertido su gol en las dos primeras conquistas. Como todo número 9 quería convertir. De enboquillada. Gran resolución. 3 a 0. Y se terminaba la historia. No, ahí se frena el arquero, ¿no? Me parece que en el frenarse le das la posibilidad del delantero que piense. Es que venía a ser expulsado por tocarla fuera del área. Sí, era salida. Me parece que lo piense. Por eso levanta la mano y lo baja. Como diciendo, ya está. Hay que salir, entonces. La vemos desde abajo, ¿no? La habilitación. Muy expuesto el fondo de la 35. Escazú y regalado, diría. Estaba por la tentación. El centro profundidad para criticar a Reche o Depetris. Ganó Depetris en este caso y da buen. Encaminando Depetris a ser el goleador, ¿no? Del campeonato como termina haciendo. Claro, en ese momento igualado con 4 a Reche, ¿no? Pero iba a haber un quinto gol. Y no va a demorar mucho. En la jugada siguiente. Otra vez Atletico Escazú y adelantado. Depetris que se lo lleva. Lo gambetea a Drueta. Define con el arco vacío. 4 a 0. 27 minutos y final liquidado. Sí, un resultado por ahí algo abultado sobre el final por estas ventajas que da el Atlético Escazú. Pero una tarde más que redonda, ¿no? Para el equipo del Atlético Pascana, que salió campeón, que con este gol tenía al goleador. Digo, muchos condimentos, ¿no? Para que sea una tarde inolvidable. Y Sascola vaya menos vencida también el Atlético Pascana. Sí, claro. Se quedó con todo. El título del campeón, goleador y vaya menos vencida. La vemos desde abajo. Fíjate que en todo sale la foto, va a ir corriendo luego de atrás. Que no es culpa de él. Pero digo, es culpa de lo tan adelantado que estaba el Atlético Acázú. Que en el retroceso le ganaban en velocidad. Define de Petris. Y ahí, fíjate que Calegari le dice, ya está, ya está. ¿No? A uno de sus jugadores, como planteando lo que tenía que ordenar y evitar más goles, porque podía ser una caída más catastrófica aún. Un pibe, Bruno Lacer, que ya estaba en cancha. Una de las últimas contras. Me parece que reguló un poco también el equipo de Pascanas. Y de los últimos 20 minutos casi no hay nada. No hay nada. Y yo no traes el árbitro. Solamente se remate de Lacer. El partido no se jugó. Todos querían que lo terminara. El Atlético Acázú para terminar con ese suplicio. El Atlético Pascana para comenzar a festejar el merecido título de campeón. La referencia que era así. El público palomero aplaudiendo a los jugadores de la visita. Atlético Pascana se quedó finalmente con el Campeonato Provincial de Campeones. Edición especial. ¡Sale el campeón! ¡Sale el campeón!